Firmando su compromiso de no subir los impuestos, la alcalde de Salamanca pone de manifiesto que los tributos, precios públicos y tarifas para el año 2012 se van a restablecer según el Índice de Precios al Consumo Interanual del mes de agosto, que se emplazó en el 3% con carácter general, además de no solicitar la revisión de los valores catastrales. Tengo que anunciar una medida que el Ayuntamiento de Salamanca ha decidido no solicitar, que es la revisión de los valores catastrales de los inmuebles de la capital. No vamos a solicitar que se haga esta revisión al Ministerio de Economía y Hacienda, por tanto vamos a evitar un incremento derivado del impuesto de bienes inmuebles, del IBI, y como digo, para cumplir con ese compromiso de no subir los impuestos más allá de lo que supone el coste de la vida. Otra medida económica destacable es el mantenimiento de las bonificaciones fiscales que se ofrecen a los almantinos desde el Ayuntamiento en función de los ingresos de la unidad familiar.